¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven por ti, tú a mí Quiero que tus manos me hagan cariños Quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de querer y te tanda Pero siento que tu alma me grita Me tiene cariño y no más no me aguanta Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol Si algo en mi camino te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tanto me lo diste Qué bonito amor Se escucha bonito el aplauso para el amor evidente y creciente Gáname el hechizo Todavía es más Con esta canción que viene a continuación ¿Qué quieres decir? No es más de tres y pueblos Hechizos de tu parte Con esta canción que viene a continuación Fue un hechizo Con esta canción A continuación que viene a continuación El amor me da mi corazón No pudo ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pienso ver ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy súper pistero, yo soy súper pistero Pueden observar mi cartel ladito del mariachi Vamos a hacer el zapateo mexicano, por favor Dice mariachi, juvenil de Colombia Mariachi, juvenil de Colombia, el perro El baile del perro, que lo baila y lao Que lo baila y lao, que lo baila y lao Que lo baila y lao, tu mao, tu mao, tu mao El baile del perro, que lo baila y lao Que lo baila y lao, que lo baila y lao Que lo baila y lao, tu mao, tu mao, tu mao Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Mis sueños de contemplación, digo Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Mis sueños de contemplación, digo ¿Cómo dice el carito? Ay, dos Mari Buenas chicas, gracias Buenas noches, por favor Buenas noches, por favor Buenas noches, queremos Oseguirte una canción que tú elijas Una que quieras escuchar Y bueno A ver Listo, bueno, está Con muchísimo cariño Soltero feliz, muchachos Y bueno, para que nos acompañen Todos los malditos Y en esta noche Va a soltero Levanten las malditas Sí, señor Arriba las malditas 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 Con sexta aventura Perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo no eres diferente No tengo el ejemplo Por favor Y no te claves Yo te clavo No te clave Yo te clavo Yo no tengo Con mis sueños Soy una Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo paso Disfrutando de la vida Eso Y solo vamos a jugar que no, pero no teme, porque yo no tengo más. ¡Vamos a todos! ¡Que levante! ¡El que duerme con una y despierta cuando trae el que llena a su casa! ¡Ay, la hora que quiere! ¡El que no lo regala! ¡El que sale a repisar en su lugar! ¡El que toma whisky, el que fuma un poquito! ¡Que levante la mano! ¡El soltero! ¡El soltero feliz! ¡Y la estrella, la estrella! ¡Y la duela para cumplir el que da Río Río! ¡Y que levante la mano! ¡El soltero feliz! ¡El que duerme! ¡El que lleva a su casa! ¡El que le da a su casa! ¡A la hora que quiere! ¡El que no le regañan! ¡El que no le revisan el celular! ¡El que toma! ¡Más suerte! ¡El que fuma un poquito! ¡El que levanta la mano! ¡El soltero feliz! Feliz noche para todos y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Hasta luego Feliz noche